continuamos continuamos señoras y señores deseándote mucha pero mucha buena vibra a partir de este momento vamos a analizar el signo de aries gracias por sus mensajes gracias 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 por tanto cariño infinitas gracias a cada uno de ustedes aries espadas 5 de copas 8 de copas vas a estar emotivo susceptible y totalmente pasional vas a estar emotivo susceptible intensamente pasional algo a mover tus sentidos algo a mover tu alma algo a mover tu corazón lo que sí es que vas a estar susceptible intenso emotivo sentimental espadas bastos hay una preocupación en la familia hay una preocupación en la familia algo está pasando en la familia algo los va a tomar por sorpresa algo va a ser sorpresivo algo a ser incesante espadas espadas el sol oros alguien llega de lejos alguien reclama un bien alguien reclama una herencia alguien reclama un dinero alguien reclama algo que le pertenece aquí hay un reclamo de un dinero o de un negocio mira hay tres palabras fundamentales que no regresan jamás lo primero es el tiempo segundo son las palabras y tercero son las oportunidades por eso saqué tres manojos de cartas el primero el tiempo el tiempo el tiempo que se va no vuelve queda lo bonito del tiempo lo que viviste aries lo que te quedó del tiempo el tiempo es un cura el amigo el tiempo viene sin clemencia y tarde o temprano nos da lo que nos corresponde por derecho y por naturaleza las palabras cuando hablamos de las palabras cuando tú dices algo no la puedes recoger tú puedes ofender herir golpear con tus palabras pero ya lo he hecho pecho ya lo que está no lo puedes recoger podrás pedir disculpas podrás pedir caramba perdóname pero lo que dijiste no lo puedes recoger entonces y lo otro son las oportunidades en la vida se te van a presentar muchas y muchas oportunidades tú sabrás escoger si te quedas o no te quedas si te montas o no te montas si vas o vienes en fin tú eres el dueño y artífice de tu propio destino qué frase tan espectacular wow el tiempo las palabras y las oportunidades aries te pregunto qué has hecho tú para lograr alcanzar tu propia estabilidad dime qué has hecho tú para poder alcanzar la armonía en tu vida qué has hecho tú para vivir tu vida qué has hecho tú para sentirte feliz con lo que has hecho dime qué has hecho tú para estar donde estás qué sacrificio has tenido bueno te das cuenta el tiempo ha pasado y mírate mírate a dónde te ha llevado el tiempo el tiempo es lento pausado implacable pero es un cruel amigo el tiempo te hará vivir lo bueno pero lo malo te quedará la experiencia y del recuerdo añoranzas que la vas a convertir como experiencias para tu presente y para tu futuro ahora aries porque te hago esta reflexión sobre todo las palabras wow a veces decimos cosas hirientes no las podemos recoger a veces hacemos sentir mal a la persona no podemos recoger lo que hicimos pero sin embargo podemos disculparnos pero ya la mancha queda ya el golpe hiriente de la palabra queda ahora cuando tú decretas cosas positivas cuando tú realzas tu voz para hacer cosas positivas todo fluye todo emerge todo progresa todo avanza y eres tú el artífice de tu propio destino ahora sobre todas las oportunidades la vida te ha dado oportunidades para estudiar para vivir para comer sanamente para prepararte para tener una familia para construir un futuro la vida el tiempo te ha dado la vida el tiempo te ha dado la vida para que la sepa vivir ahora quedará en ti si la sabes o no la sabes vivir fíjate está esta carta dice estás en un buen momento donde dios bendice tu buena racha tu buena suerte aprovecha todo lo que tienes planificado aries aprovecha todo lo bueno que tiene dios para ti va a ser un tiempo sin restricciones porque aquí vas a marcar un antes va a ser un antes y va a ser un después las cartas aquí pueda que determinen que algo de salud vas a vivir tú ahora de repente tienes salud tiene bienestar tiene vida aprovecha mientras puedas aprovecha todo lo bueno que te da la vida aprovechalo porque de ahí va a depender lo que vas a construir vas a buscar a través de una red social a una empresa que te haga compras asistidas de repente para que te mande algo para casa tu familia o vas a contactar una empresa para que te asesore con respecto a la compra y venta importación exportación de productos hoy se te va a meter la idea de un importante negocio la idea en la cabeza de un importante negocio vas a pedir un préstamo y este negocio lo vas a poner en marcha tu abogado te va a llamar para decirte que te aprobaron tu green card te aprobaron tu social security te aprobaron tu tu parol te aprobaron tu asilo te aprobaron el tps tps al final te aprobaron el estatus temporal para vivir en el país donde tú te encuentras hoy en tu trabajo te van a pedir un documento quizás es un documento donde lo dejaste rezagado guau se te olvidó se te va a olvidar cuidado tengas una discrepancia con tu jefe o tu compañero de trabajo veo siento hay una energía positiva muy pero muy positiva para ti vas a estar en una etapa de prosperidad viene algo de prosperidad en el día de hoy veo que te vas a contactar con personas importantes seguramente veo negocios en puerta negocios que te van a traer mucha pero mucha prosperidad veamos veamos en la salud en la salud algunos están bien algunos tienen la salud estable otros están procurando exámenes médicos porque sienten un alerta otros están preocupados porque la salud les les ha dado un día que hablar la salud les ha golpeado el alma la salud les ha golpeado los sentidos la salud ha causado ciertos estragos en su cuerpo en este momento en lo económico en lo económico algunos están haciendo negocios en sociedad otros tienen una traición una pérdida económica y otros amigas y amigos del signo de aries están enfocados en hacer negocios están enfocados en inventar negocios en compra y venta compra y venta para generar altos ingresos en lo laboral espadas veo puede que tengas un altercado quienes están trabajando en una compañía puede que tenga un altercado con el jefe con el supervisor algunos van a presentar quebrantos de salud y van a tener que ausentarse otros veo que está el empleo está en el aire nada está fluyendo nada les está generando la tranquilidad que merecen y otros están procurando prepararse aprender cosas nuevas aprender nuevas técnicas para implementarlas en la compañía en el negocio en la empresa al final en lo laboral son amigas y amigos del signo de aries veo o tú vas a continuar preparando te o después que te preparas vas a montar tu propio negocio veamos en el amor en el amor en el amor algunos amigos y amigas del signo de Aries están procurando mantener una estabilidad con la relación de la pareja otros quieren terminar la relación pero como que no han dado el paso hay una tercera persona y otros sienten que han perdido tantos años de su vida al lado de una persona que no les ha servido ni siquiera para apoyarles ni para respaldarles han tenido un tormento emocional y han tenido que terminar una relación solteros la suerte te está rodeando la riqueza te está aquí hablan las tres palabras el tiempo las palabras y las oportunidades el tiempo las palabras y las oportunidades el tiempo la vida que tienes para vivirla y disfrutarla y hacer con el tiempo en tu vida todo lo necesario para construir y ser feliz las palabras lo que digas es lo que recibes lo que haces es lo que recibes y las oportunidades el bien económico el bien moral el bien espiritual que la vida te pone para que te beneficies para que te irradies y para que logres alcanzar el éxito en el tiempo en el menor tiempo posible divorciados divorciadas espadas la estrella basto algunas están rompiendo su relación amorosa porque sienten que ya no dan para más otras otros están dándose una oportunidad con una nueva pareja y otros aquí han terminado para siempre una relación bastante conflictiva una relación que le ha dejado sin sabores una relación que le ha dejado dolor y llanto y mucha pero mucha tristeza número uno veo número uno de Aries vas a sentarte a hablar con tu madre algo que te preocupa de tu salud veo que vas a viajar a tierras lejanas número dos vas a cumplir una promesa saldas una deuda te reencuentras con un amigo número tres un viejo amor vuelve un viejo amor vuelve número cuatro hay una separación hay una ruptura hay un resquebrajamiento amoroso número cinco un malestar un cierto malestar quizás por la inestabilidad económica por la preocupación económica por la pérdida económica número seis cuidado con una trampa vas a vas a estar en un juicio un asunto legal o un asunto un trámite jurídico importante para ti número siete número siete aquí vas a tener una suerte una gran prosperidad económica una gran prosperidad económica una gran evolución económica vas a estar feliz número ocho hay una trampa hay una traición vencimiento de obstáculos y dificultades te enfrentas a alguien poderoso y número nueve dice aquí lo malo que hiciste en el pasado no lo repitas lo malo que hiciste en el pasado no lo repitas en el primer decanato de Aries en el primer decanato usted está propenso a hacer un cambio de vida hoy vas a hacer vas a hacer un curso quizás es un curso que en el futuro te va a ayudar mucho vas a a prepararte intelectualmente te vas a dedicar a la moneda digital evita malos entendidos ten paciencia controla tus impulsos veo que vas a sacar una documentación de vivienda arreglarás unos papeles de vivienda pondrás en orden algunos documentos de vivienda segundo decanato hoy irás a un lugar abierto a liberarte a liberarte del estrés de lo negativo vas a soltar quizás vas a patinar caminar relajarte vas a estar tranquilo tranquila vas a evitar conflictos veo dinero harás una negociación repararás tu casa remodelarás tu casa reacondicionarás tu casa tercer decanato veo vas a tener una aventura conoces a alguien de quien te ilusionas conoces a alguien de quien te enamoras vas a conocer una persona que se mete en tu vida en tu alma y se mete en tu corazón vas a tener una relación con alguien que te inspira que te va a cambiar la vida de bueno para mejor aries nacidos y nacidas en el signo de aries de la noche a la mañana tú te vas a levantar aries aprende de las experiencias oro vas a hacer un negocio que te va a traer dinero vas a ganar unos intereses vas a ganar un bono hay una reconciliación hay una reconciliación en el amor y veo aquí que vas a conocer a alguien que se va a meter en tu vida y va a cambiar tu vida de bueno para mejor señoras y señores ya regreso con los amigos y amigas del signo de Tauro ya volvemos este es tu canal de YouTube Hermes Ramírez H gracias 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 por sus mensajes vean mi corazón gracias